Regresamos con más charlas de café desde casa, vamos ahora a tener una comunicación internacional porque nos contactamos con Sonia Belforte, ella es argentina pero vive hace 30 años en Italia, en Torino más precisamente y se hizo muy popular en estos últimos días cuando el 13 de marzo, cuando la situación acá recién empezaba a florar y nos hacíamos un poco más conscientes de lo que estaba sucediendo en el mundo, ella subió a su cuenta de Instagram un video pidiéndole a sus familiares y amigos argentinos que por favor no subestimaran el virus cuando en Italia ya empezaba a desbordarse y a hacer muy caótica la situación y sin ánimos de que sucediera esto pero el video se viralizó, ella se hizo muy conocida la empezaron a contactar de diferentes medios nacionales y bueno nosotros pudimos entrar en contacto con ella para que nos cuente cómo está la situación ahora en Italia, así que vamos a compartir esta entrevista Sonia, bienvenida a charlas de café, muchísimas gracias por acceder a esta comunicación telefónica con nosotros teníamos muchas ganas de tenerte en el programa, ¿cómo estás? Aquí estamos, bastante bien, siempre en cuarentena Debo decir que de todas maneras bastante ocupada porque en definitiva al final hay cosas para hacer y que inventarse así que bueno, estoy bastante ocupada, bien, bien De salud bien Fundamental, eso hoy es algo siempre, pero hoy particularmente es algo para agradecer y estar sumamente contento, ¿verdad? Tener salud Sonia, ¿sucedió algo? Tenemos un invitado de honor, me parece, invitada A la blanca se llama, tengo dos, si después aparece la otra se llama moca Muy bien, estás bien acompañada ¿Sucedió algo? Me parece que para vos totalmente impensado a partir de este video que nos dedicaste a los argentinos pidiéndonos que tomáramos conciencia que no subestimemos este virus muy a tiempo porque este video fue del 13 de marzo, creo, cuando recién acá estábamos empezando a muchos a ver de qué se trataba y subestimando totalmente esta cuestión, para ser sinceros Contame cómo lo viviste vos, lo que fueron las repercusiones de esta iniciativa que me parece que en principio fue para tus seres más allegados, ¿no? Exacto, o sea, la verdad es que estoy muy sorprendida de lo que pasó cuando me enteré, o sea, todo fue cuando mi hermano, mi hermano es médico cardio cirujano y trabaja en el hospital Argerich y cuando me manda el mensaje que estaba el primer fallecido de coronavirus ahí me agarró el ataque entonces dije, uy, no puede ser que no llegue allá que acá estamos mal entonces se me ocurrió hacer ese video para mandárselos un poco a los que conocí ahí en Argentina y a mi familia y todo y de repente empecé a recibir mensajes por todos lados que se estaba viralizando, que estaba por todos lados y uy, ¿qué pasó? que, bueno, menos mal porque si esto sirvió como para que se diera en cuenta que no es ninguna broma lo que está pasando porque claro, ¿qué pasa? yo también al principio dije es una conspiración, ¿viste? qué sé yo, andás a ver, no puede ser es una gripe, es toda esta exageración pero fue rápido o sea, en un fin de semana en un fin de semana nos sacudió o sea, no tuvimos ni tiempo para no estábamos preparados para eso entonces claro, al principio dije ¿qué pasa? yo me acuerdo que ese sábado fue el viernes 21 de febrero empezó todo y ese sábado había ido al cine y me parecía que estaba todo tan raro y las noticias y veíamos y leíamos y fuimos al cine y empecé a mirar en las farmacias que decían no hay más barbijos no hay más alcohol dije, ay, pero acá están todos locos empecé a pensar estamos todos entonces dije, no, esto es una exageración la gente se vuelve loca enseguida y qué sé yo y después, claro, pero empecé me hablaban amigos médicos que encima trabajaba acá en Torino el problema más serio estaba en Milano nosotros estamos a 120 kilómetros de Milano y me decía, no, no, esto es un desastre esto es tremendo y enfermeras, tengo una sobrina que es enfermera y yo dije, ah, acá no es no, 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 no es broma esto entonces ahí empezamos a darnos cuenta pero era todo muy rápido no tuvimos tiempo para o sea, el shock es importante porque vos decís, qué está pasando o sea, vos le explicás a alguien que tiene que estar en su casa y no lo entiende, no puede ser tan exagerado y era así entonces, claro, fue tan de golpe esto que dije, bueno, hay que avisar porque no van a creerlo o sea, no lo van a creer entonces van a empezar a decir no, pero exageran y se la van a agarrar con el político y con aquel y con aquel otro y me miente aquel entonces no, mejor que yo se los diga no nosotros lo subestimamos y estamos como estamos realmente en nuestro país creo que las medidas se han tomado medianamente a tiempo a los muy poquitos días de que allá se declaró, digamos la cuarentena obligatoria acá se pudo por suerte lo que costó un poco fue el nivel de acatamiento de la gente porque creo que sucedía un poco esto que les sucedió a ustedes de no es necesario ¿no? porque lamentablemente tenemos los humanos esta cuestión de que hasta que los muertos no son nuestros muertos no tomamos conciencia del peligro realmente hoy si bien han fallecido personas por esta cuestión y los lamentamos por supuesto el número todavía no tiene nada que ver con las cifras que se manejaron allá y tenemos la esperanza pero también la responsabilidad como argentinos de que eso no llegue a ser de tal magnitud ¿no? pero es fundamental el aislamiento puede hacer toda la diferencia ¿verdad Sonia? el aislamiento es lo único que se puede hacer en este momento lo único no hay otra arma no hay otra herramienta no hay remedios yo hablaba el otro día con una amiga mía de Milano que me enteré que tuvo el coronavirus y se internó se tuvo que internar porque tosía porque fiebre y porque se le fue el olfato y el gusto y bueno sí tuvo un problema pulmonar y la internaron y ella me contaba por suerte la puede contar y ahora está en su casa en cuarentena obviamente ¿no? y me decía Sonia no sabían qué hacer los médicos las enfermeras decían ¿qué le doy esto? no, esto mejor no tal vez esto no estaba no estaba preparado por eso fue tan el problema porque al no saber cómo manejar la cosa terminabas en terapia intensiva no había lugar para todos entonces en estos momentos como no hay no está el remedio la vacuna dejemos de lado porque la vacuna va a estar dentro de un año entonces como y también nos están informando acá que esto aunque ahora ya por suerte ayer tuvimos vamos a ver ahora tendrían que estar las noticias de hoy este ya empezamos a ver la bajada ¿no? de comentarios sí si bien todavía viste estamos no es para cantar victoria pero aún así cuando podamos salir no podemos como antes o sea va a tener que empezar todo de a poquito porque inclusive en China hay de nuevo contagios puede reavivarse el foco y ahí se reavivó de nuevo entonces de nuevo están con medidas así que no, no es broma esto no es broma entonces lo único que hay que hacer en estos momentos y la única forma para contrarrestar es estar en casa estar en casa también por ejemplo me llegan mensajes porque obviamente ahora soy famosa entonces me llegan ¿qué hay que hacer? o sea el barbijo el barbijo sí el barbijo no esto lo otro nadie lo entiende todavía nadie lo sabe realmente qué es lo que hay que hacer entonces yo lo único que digo mira hagan todo lo que puedan viste yo tengo los zapatos afuera de mi casa salgo me pongo los zapatos me pongo el barbijo cuando vuelvo el barbijo lo pongo al sol ahora empezaron los 10 mundos para que se seque bien porque no lo puedo lavar ¿no? y lavarme la ropa y desinfectar todo lo que más pueda lavarme la mano muchísimas veces no hay un método o algo que es definitivo lo que más puedan hacer hagan esto es lo único que les digo sin tampoco transformarse en 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 ser conscientes ser conscientes y responsables contame un poquito cómo está la situación eh ahí donde vos vivís y cuál es la sensación de la gente más allá de que no circulás mucho lo justo y necesario pero bueno con la gente que hablás y y y y lo que sabés de a nivel local mira a nivel local eh ayer canté en el balcón porque cada tanto salvo al balcón entonces este los alegro un poco y me agradecen y ahí hablo un poco con ellos y este y ahí debo decirte que están bastante tranquilos en esta zona eh hay gente que tiene un poquito más de problemas o sea eh el que está muy acostumbrado a salir si bien te voy a decir algo eh y esto lo ya lo he lo he compartido con otras personas no no nos está dando tantas ganas de salir eh ajá como que nos estamos acostumbrando acostumbrando a la protección de la casa acá acá estamos protegidos entonces es como que tal vez por ahí abajo viste está la 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 el miedo ¿no? al contagio que uno dice no 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 tener miedo pero eso de alguna manera va a quedar claro entonces eh a mí me pasa que yo en una sala salgo y a veces doy una vuelta a manzana como para poder moverme más y digo no pero vuelvo a casa o sea toda esta locura de decir no veo la hora qué sé yo no es tan así es como que de alguna manera nos ha viste quedémonos a ver qué pasa estemos protegidos en casa esto es la sensación que tengo sí en estos momentos y es una eh yo creo que también no sé si es general esto porque yo te hablo por mí y te hablo por las amistades que yo tengo que somos personas bastante tranquilas que hicimos también no sé un camino en nuestras vidas por un motivo o por el otro todos sabemos y creo que estamos muy de acuerdo la mayoría de esto al menos los mensajes que me llegan por Facebook y por Instagram que este digamos que el momento el planeta dijo basta no podemos seguir así y son noticias que veníamos recibiendo de hace mucho tiempo o sea que nos decían ya hemos este hemos este usado todos los recursos del planeta claro nosotros abusamos del planeta hemos abusado quisimos agarrar eh todo lo que teníamos como si fuera inesaurible se dice inesaurible a veces se me escapa alguna palabra en italiano inagotable 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 inesaurible a veces traduz me parece que se dice y no no se dice este creíamos que todo era inagotable viste entonces yo por ejemplo esta mañana hoy sería día de fiesta porque es el lunes del ángel después de Pascua ¿no? entonces no había no hay supermercado abierto entonces se siente como el domingo ¿no? como se siente más el silencio y para mí abrir ventana y sentir este silencio yo encima vivo en una avenida importante sentir este silencio ¿no? a mí me da placer a mí me da paz qué bien esta cosa eso es es una dimensión que a mí me da placer y me da paz en estos momentos es como un buscar algo interior yo no sé si esto le pasa a aquel que no está acostumbrado a vivir el silencio ¿no? entonces sí está sufriendo en estos momentos yo no yo lo estoy viviendo como una para ver realmente qué es lo que tenemos que hacer cuando nos abran la puerta está bien fundamental eso ¿no? saber cómo vamos a salir de todo de todo esto porque en algún momento las puertas se van a abrir y vamos a ver lamentablemente cadáveres pero vamos a ver también una situación delicada ¿no? en cuanto al económico sabemos que que muchas personas las que tenemos el privilegio de quedarnos en casa y tal vez estar un poco más tranquilos aunque creo que en el fondo todos estamos un poco intranquilos pero digo tenemos el compromiso de pensar en aquellos que no la están pasando también adentro porque dependen del trabajo diario para comer porque contamos un poco cuáles han sido las medidas ahí para paliar lo económico y si se está hablando de eso ¿no? ya que están más cerca de tal vez poder volver a reactivar la actividad y seguramente más allá de los estragos que ha hecho a nivel humano ha hecho estragos en muchos otros ámbitos como lo es el económico sí bueno han aplicado bueno hay vouchers que le dan a los que necesitan que los pueden retirar de las alcaldías hay mucho voluntario gente que va a hacerle las compras a quien no puede por ejemplo a los ancianos y también lleva por ejemplo las compras a aquellos que no pueden porque no tienen dinero ¿no? entonces ahí la comunidad está muy activa en estos momentos están todos digamos aportando el que pone plata en la cuenta corriente de esa qué sé yo de la RAI que está juntando plata para resolver aquel que ofrece su tiempo aquel que ofrece su auto para llevar o sea en estos momentos lo que estoy notando aquí es esto que está el querer es decir bueno hagamos lo que podamos todos en estos momentos después a nivel económico para las empresas están manejando ahí sacó un decreto el otro día que va a otorgar no sé cuántos millones miliardos de euros a Italia para que todos puedan reactivarse ¿cómo lo van a formalizar? todavía no se entiende muy bien hay mucha pelea entre los partidos y qué sé yo hay que ver la ayuda que vamos a recibir de Europa si la vamos a recibir ya nos han mandado algo después bueno hay amortizadores sociales le llaman aquí por ejemplo la mayoría de los que tienen empresas han dejado al personal en algo que se llama casa integración es una parte la paga el Estado entonces reciben un suelo o sea los congelan no están trabajando entonces están congelados en estos momentos recibiendo un sueldo del Estado que es la mitad de lo que tenían prácticamente ok esto no sé hasta cuánto lo van a poder hacer entonces en estos momentos están tratando de aguantar el golpe un poco todos debemos decir que estamos gastando nada porque yo no estoy voy al supermercado a comprar comida o sea eso es mi gasto en estos momentos y alquiler bueno yo pago un alquiler o sea hay gente que yo por ejemplo puedo estar un poquito tranquila por unos meses así que bueno esta es mi ventaja lo que yo le explicaba a una persona esta mañana que hay tres cosas importantes en estos momentos que hay que considerar y hay que sacar al aire bien lo más que podamos que son responsabilidades de todos esto todos 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 tienen que tener responsabilidad cooperación y unidad para mí estos son estos momentos los tres valores fundamentales para poder salir de esta y no es a quedarnos también con estos tres valores la responsabilidad es fundamental de todos de todos sin distinciones la responsabilidad por no tener que salir y contagiar y esto y también responsabilidad en cada cosa que hagamos ok porque yo ok voy a ofrecer lo que tenga para la comunidad para el que necesita el que necesita lo va a recibir y después también se va a poner digamos a la comunidad el servicio de la comunidad o sea todos tenemos que ponernos al servicio de la comunidad en estos momentos quien con dinero quien con tiempo quien con lo que sea pero todos tenemos que ponernos al servicio y olvidarnos decir cuánto me vas a dar ahora no es tiempo no es tiempo estamos todos iguales en estos momentos ok estamos todos yo que puedo hacer yo te hago reír con la guitarra bueno me pongo a tocar la guitarra querés que te vayas a las compras te hago las compras no importa lo que hiciera antes pero ahora es necesario eso y después vemos como a partir de esta redimensión no sé si se dice así de los valores o sea que es importante en estos momentos comer y estar sanos esto es fundamental ojalá ojalá salgamos todos un poquito más humanos de esto ¿no? sí humanos pero ¿qué tipo de humanos? mejores humanos mejores humanos o sea éramos humanos antes pero ahora tenemos que ser mejores humanos claro ¿entendés? o sea el nuevo modelo de sociedad va a ser a partir de los valores primero tenemos que ver cuáles son los valores qué es lo que nos importa nos importa esto esto establezcamos esto que es importante y en base a eso vamos a construir un nuevo modelo de sociedad no va a ser son todas palabras muy lindas es todo muy romántico es todo muy lindo pero vamos a tener que hacer cuentas con un problema social importante tenemos que estar preparados también para eso ¿ok? pero yo soy optimista y las las ideas y el pensamiento lindo bueno no quiero dejar de tenerlo lo quiero poner en el aire digamos ¿no? que circulen que circulen estos pensamientos que circulen esta energía ¿entendés? esto es importantísimo sobre todo para los jóvenes que una de esas les agarra una idea linda pero no en estos momentos no nos preocupemos tanto creo yo digo por a ver qué podemos hacer cómo puede ser el mundo no lo sabemos no lo sabemos ver el escenario cuando abramos la puerta tenemos que ver cómo es el escenario ¿no? entonces ahora preocupémonos por los valores estamos en casa está todo más redimensionado entonces vemos a ver qué es necesario qué no lo es y una vez que tenemos esos valores ahí salimos y vemos qué construimos muy bien me ha sido un placer tenerte por supuesto que lo importante ahora es quedarnos en casa por lo pronto eso es lo mejor que podemos hacer ¿no? y estar un poquito atentos a ver qué podemos hacer y en qué podemos aportar desde este lugar desde donde estamos por ahora después veremos exacto responsabilidad cooperación y unidad muy bien muchísimas gracias me encanta un saludo y que estés bien gracias a vos un saludo y fuerza vamos Argentina muy bien gracias a vos gracias a vos